Las siguientes imágenes recogen las experiencias y testimonios de un grupo de pobladores de los alrededores de la zona reservada Sierra del Divisor durante su visita a la Reserva Nacional Pacaya Samire Loreto. Ellos provienen de distintas partes de Loreto y Ucayali y viajaron en representación de sus pueblos y comunidades para observar y aprender cómo se benefician los pobladores de la cuenca del Yanayacupucate, del uso responsable de los recursos naturales. Luego, ellos llevarán lo aprendido a sus respectivos poblados para poder manejar también sus recursos naturales y así recibir beneficios para siempre. Nuestro punto de partida es la ciudad de Iquitos, desde donde saldremos en bus hasta Nauta, haciendo una parada en la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana para conocer las actividades de manejo y recuperación del Irapay. Al día siguiente nos embarcaremos rumbo hacia la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Dentro de Pacaya Samiria debemos recorrer la cuenca del Yanayacupucate, atravesando las comunidades 20 de Enero y Yarina y por los puestos de control Achón y Cantagallo, este último ubicado en la famosa Cocha El Dorado. Pero antes de empezar el viaje, el ingeniero Beder Pacaya nos va a explicar qué significa el manejo de recursos. Bueno, la parte de manejo consiste en la parte de administrar bien los recursos, de cómo darle sostenibilidad al recurso, hacer de que este recurso no falte, la parte de manejo que implica una serie de técnicas para hacer este trabajo. Entonces la parte de aprovechamiento consiste en la parte de aprovechar, no solo es recolectar, es aprovechar el recurso y es una forma de que como en el caso de recursos naturales como la taricaya, es repoblar la especie y tener cuotas también de comercialización para beneficio de las propias personas o de los grupos. Salimos de Iquitos y estamos yendo a la Reserva Nacional Alpahuayo-Mixana. Esta es un área natural protegida o ANP, ubicada a dos horas de Iquitos y está al lado de la carretera Iquitos-Nauta. Allí conoceremos más sobre el Irapay, una palmera muy utilizada en la elaboración de criznejas para techar las casas de la zona. Esta es una palmera que es muy querida acá en nuestra Amazonía para hacer techo de las casas. Inclusive hay personas que solo viven en el negocio, en venta de esto, ¿no? Ha habido bastantes personas que han sacado esto y se han beneficiado de esto. Entonces se ha visto la necesidad de esta palmera para conservarlo. Porque esta es una palmera que es hacer un techo de este, es bastante fresco que la calaminan, ¿no es así? Mira, cómo se hace el manejo de esto, ¿no? Mira, lo que nosotros hacemos es lo siguiente con las comunidades que vienen. Vemos cuáles las hojas son buenas para poder aprovecharlo, ¿ya? Entonces se ve, se cuenta cuántas hojas tiene y vamos a sacar lo que son lo bueno para el consumo. Lo necesario. Entonces vamos a dejar las hojas más tiernas para que dentro de ocho meses ya se pueda tener otra producción. Ya, ese es el manejo que nosotros hacemos acá. Siguiendo con las demostraciones, Don Panchito, poblador del caserío Guacamayo, en la cuenca alta del río Cayería, sabe bastante sobre el tema. Él, junto con los pobladores de su zona, utilizan también esta palmera para fabricar crisnejas que venden en Pucalpa. Esta es una planta juvenil que todavía no tiene las hojas bien preparadas. Por ejemplo, esta planta solo tres hojitas, no me sirven. Uno, dos, tres. Que si yo le saco, ya queda sin nada. O sea, esa no la aprovechan todavía ustedes. No, pues porque esto es para guías, para que le acompañe a esto. ¿Qué pasa si sacas esa que tiene la de esta roja? Tiene más posibilidad. Esto sí le saco, tiene posibilidad de morir, porque queda una sola hojita. Se nota que Don Panchito y su gente hacen un manejo sostenible del Irapay. Salimos del Alpahuayo, Millana, para dirigirnos a la ciudad de Nauta, donde tendremos la inauguración oficial de esta fascinante aventura. Hoy, finalmente, partimos hacia la Reserva Nacional Pacaya Samiria, lugar del que todos hemos oído hablar. Pacaya Samiria es famoso porque en su interior las poblaciones de taricaya, paiche y de otras especies de animales y plantas aumentan y aumentan, y sus pobladores se benefician con la venta de estos recursos. Nuestra primera parada es el puesto de vigilancia en la comunidad de Santo Domingo. Aquí registraremos nuestro ingreso y el amigo guardaparque nos dará las pautas para ser buenos visitantes. Aquí también podemos observar las artesanías que elaboran las mujeres de la zona. Muchas de estas artesanías son elaboradas con una semilla conocida como yarina o tawa, la cual es también aprovechada por los grupos de manejo para venderla como material para elaborar botones. Seguimos nuestro camino rumbo a la comunidad de Yarina, donde aprenderemos a subirnos a los aguajes para cosechar sus frutos sin tumbarlos. Arvildo Uraco, nuestro guía, es poblador y fundador de la comunidad Yarina. Él ha sido uno de los primeros en empezar a hacer manejo de recursos junto con ProNaturaleza hace 19 años, y nos cuenta sus inicios. Mucha gente se ha resistido porque mucha gente no comprendía lo que íbamos a hacer y lo que ellos tenían para hacer en bien de la conservación. cambiar de la noche a la mañana el concepto real de un poblador local es bien, bien bravo. Sinceramente ha sido como una película, les digo eso. ¿Por qué? Porque nos hemos enfrentado cuando empezamos a trabajar lo que es el control y vigilancia, nos hemos encontrado con muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente entraba a sacar el recurso y porque siempre nos han dicho ustedes están cuidando, ustedes no ganan ni un medio para que otras instituciones que le están asesorando, ellos se llevan el pan, ellos ganan bien y ustedes acá que no les pagan ni un solo centavo. Esas cosas a nosotros no nos ha hecho bajar la moral, al contrario, porque el trabajo de conservación no es de la noche a la mañana, o sea, tiene un proceso y ese proceso o sea, tiene un futuro y tiene un fin, ¿no? Y ahora que estamos viendo la recuperación de nuestros recursos y un poco mejorar la vida y la calidad de todos los integrantes. Siguiendo con el viaje y el aprendizaje, nos encontramos frente a un desafío. Se trata del uso de subidores para la cosecha del aguaje. Estos son los subidores o estrobos, un ingenioso equipo para llegar hasta lo alto de la palmera en pocos minutos, con el fin de seleccionar y cortar los frutos del aguaje. La técnica no es complicada, solo se requiere de práctica y de mucha resistencia. Una vez que todos practicaron con los estrobos, nos dirigimos a ver los yarinales. ¿Recuerdan esas artesanías en forma de garza que vivimos en el puesto de control? Estas son elaboradas con las semillas de la yarina, también conocidas como tawa o marfil vegetal. Mi nombre es Germán para todos ustedes que no me conocen. Como ven, este es el árbol, lo llamamos la yarina, más conocido como la semilla de la tawa. La hoja la utilizamos en lo que es, nos aprovechamos para hacer las casas y el fruto que tiene, que lo ven acá, lo utilizamos en lo que es artesanías y lo que queremos nosotros es llegar a esto para que pueda dar mejor fruto para poder vender la semilla. Nosotros lo hacemos, lo recolectamos, llegamos al lugar cuando la semilla está madura, está en el bajo del tronco y llevar al mercado. Ahora regresaremos a la comunidad de yarina para descansar y prepararnos para las charlas de esta noche. Mientras tanto, Beder Pacaya nos explica lo que es el aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Entonces, la parte de aprovechamiento consiste en la parte de aprovechar, no solo es recolectar, es aprovechar el recurso y es una forma de que como en el caso de recursos naturales como la taricaya es repoblar la especie y tener cuotas también de comercialización para beneficio de las propias personas o de los grupos. Es época de vaciante y el nivel del agua es muy bajo. Los árboles y ramas caídos en el río forman palizadas infranqueables y nos obligan a tirarnos al agua para ayudar a empujar la embarcación. Arvildo nos cuenta que es el tercer año consecutivo que la vaciante es tan extrema. Antes no era así, lo cual nos hace sospechar que el cambio climático producido por el calentamiento de la tierra está detrás de todo esto. El siguiente punto de nuestro recorrido es la cocha El Dorado y para llegar hasta allá hemos tenido que cambiar de embarcaciones pues el río se hace más bajo, imposible de navegar con las anteriores. Por fin llegamos al Dorado. Esta es la tierra de los legendarios Yakutaitas. Acá veremos cómo se maneja la taricaya y el paiche. Empezamos por la taricaya. Lo primero que se hace es obtener unas fichas pequeñas para la recolección de las nidadas después de haberlas ubicado en la playa natural tenemos unas fichas unas fichitas que lo elaboramos dos días o un día antes para poder tenerlo ya listo. Tienes que calcular el tamaño para hacer el hoyo y vamos a proceder al sembrío. los dedos trabajan esto y esto trabaja ambos lados vas sacando que tener el menor tamaño el hueco ahora es una de las formas de ver si los huevos no tienen quebraduras no tienen nada de malformaciones entonces vas acomodándole la parte blanca por ejemplo esto no le puedes ubicar de esta forma esto tendría que tener una forma de así para que claro porque de esta forma le han dado los rayos del sol y 30 al tercer día nuevamente hacemos la recolección porque si hoy día pone para todo el día se ya echa corona el blanco que tiene entonces para el día siguiente podemos identificar mejor las coronas para no equivocarnos este huevo tiene un día de corona y este huevo tiene 3 días de corona entonces tú no puedes unir un huevo de 3 días con un huevo de un día porque estos huevos van a salir y van a romper la capa que les he mencionado tenemos que buscar el mismo embrión de los mismos días de corona nosotros llamamos su compadre que sea el mismo los mismos días es tarde nos iremos a dormir y mañana participaremos en una pesca demostrativa del imponente paiche empieza el día tan esperado ya se han adelantado dos canodas de los yakutaitas ellos están buscando en qué parte de la cocha está el paiche para iniciar la pesca demostrativa lo hacen buscando donde es que el paiche sale a bollar es decir que salga a respirar los yakutaitas ya han encontrado uno colocan la red cercándolo y ahora solo queda esperar han transcurrido 45 minutos y el paiche todavía no sale a respirar por momentos parece que se ha escapado pero alguien tropieza con él y nos renueva las esperanzas de verlo vale la pena la espera la pesca demostrativa fue un éxito qué emoción y qué enorme es este pez ya se acerca el final de la pasantía aún nos esperan dos días más de viaje en bote para llegar a Nauta antes de despedirnos Willem Maldonado nos da algunas recomendaciones sobre la importancia de la organización todo es cuestión de organización mientras no estés organizado no vas a conseguir nada todo es organización pero las organizaciones tienen que comenzar a hacerse sólidos no solamente va a ser cuestión de organizarse hay que comenzar a hacerse sólidos ¿no? nosotros para volvernos sólidos a ser nosotros mismos nuestra gestión han tenido que pasar muchos años ahora nosotros mismos somos para hacer las gestiones el viaje ha sido un éxito los pobladores que han participado en este intercambio de experiencias han comprendido la importancia de conservar y utilizar inteligentemente los recursos naturales que hay en sus localidades para obtener beneficios económicos que permitan mejorar sus condiciones de vida bueno a mí me ha parecido muy excelente y muy bonito las cosas que he venido a aprender a mirar a conocer y bueno y llevar algo de bueno de acá a contar a mi pueblo a decir qué cosas he visto qué he aprendido es impresionante la pasantía el viaje que tuvimos y las grandes experiencias que estoy teniendo eso es lo que nosotros queremos también es venir a aprender y luego para nosotros hacer lo mismo llevamos la buena imagen de esta cuenca de Yanayate Bucate para nosotros pues tratar de recuperar nuestra flora conservándole vamos a y viendo los otros que nos ven conservar los otros también van a ser igual pues si tenemos esas condiciones que podemos recuperar nuestros recursos y podemos ser rentables para nuestra familia bueno es una cosa positiva para nosotros la visita permitió también identificar la importancia de organizarse en grupos de manejo y de apostar por un uso racional de lo que nos rodea esperamos que lo visto y aprendido sirva para que la adopción de estos modelos se pueda ir replicando en otros lugares de los jóvenes ¡Gracias a todos! 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 Gracias. Gracias.